Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un super unboxing de un montón de cosas que tenemos por aquí Bueno, esto es Disney Infinity, el juego de Disney Infinity y la colección de figuras de Disney Infinity de Star Wars Decir que esto ha sido un regalacísimo que me han hecho los de Nintendo, desde Nintendo, nos han regalado esto a unos pocos Y bueno, pues quiero compartirlo con vosotros, quiero enseñaroslo, voy a abrir todas las figuras, o sea que los coleccionistas estos que sufran por las cajas, que no lo vean Porque voy a abrir muchas cajas y van a llorar mucho las cajas, así que bueno, vamos a empezar abriendo a Kylo Ren Por cierto, no, no voy a decir ningún spoiler ni nada de la película, pero más que que está muy guay, que la veáis, que está muy bien Bueno, a ver, aquí vienen, es que yo Disney Infinity nunca he tenido, vienen una especie de cartitas, vale, entonces yo eso no sé si sirve para algo O no, bueno, un saludo aquí al camarógrafo Silkrep Sí Que está aquí Y vamos a ver si voy desempaquetando un poquito las figuras, o están super bien hechas, eh Mira, tengo que decir que estas están mucho mejor hechas que los Amiibo que son finitos, que yo digo siempre los finitos Los que son pues tal, cual Link, Marth, etcétera, que tienen mucho menos detalle Pues estas figuras, a pesar de ser de este tipo más así, están super bien hechas, vale La espada así con la textura esta como de fuego que tiene, porque tiene una espada así como de fuego Aquí tenemos al mal oso este Vamos con otro, porque no me voy a enrollar mucho con todos, porque si no, no acabamos Aquí tenemos a Chiwi, a Chiwaka, que esto me gusta mucho a mí Vamos a abrirlo, lo siento coleccionistas de cajas Lo siento, enfoca para allá, camarógrafo, que mientras tanto voy torturando la caja Ah, me duele Ya sí Ay, perdón, que me muero un poco Aquí está la cartita esta de Chiwaka Sal, sal, que no pasa nada Sal a ver mundo, amigo Se resiste Se resiste, no quiere salir de su prisión Aquí está Iba a imitarlo, pero no se imitará a Chiwaka Imitanos a Chiwaka, Sil, creo No No, bueno, pues nada, no nos imitarán a Chiwaka Pues la verdad es que mola un montón Además es que me mola mucho este personaje Es muy gracioso él Muy graciosote Bueno, vamos con la tercera Este también es uno de los personajes que más me molan El Darth Maul Bueno, esta es de las primeras en orden cronológico ¿Vale? Del episodio 1, en realidad Me atrevería a decir que es la amenaza fantasma Sí, el episodio 1, la amenaza fantasma, sí Vale Que sí, que sí Que es el que, bueno, iba a decir un spoiler algo Pero yo qué sé Igual hay gente que no ha visto la amenaza fantasma todavía Bueno, aquí está Súper bien hecho también Con su doble láser Y sus pinchos en la cabeza y por ahí Está muy guapo Bueno, guapo, no es que sea el pobre hombre Pero bueno, que la figura mola, quiero decir Es muy feo Pero porque el pobrecito hay que quererlo igual Vamos a ver Bueno, esta es un poco especial Porque esta tiene light effects Light effects, ¿vale? Así que bueno, vamos a verlo Aquí al señor Obi-Wan Kenobi Maestro Jedi A ver, bueno, aquí tenemos la tarjetita Toma, camarógrafo Vete enseñando a Obi-Wan Venga, campeón Sale aquí Oye, me ha faltado la tarjetita de Edad Mau Ops Cierto es Espera Ajaja Es que estaba escondida Debajo de De lo que son las instrucciones y tal Tío, es que están enganchados En el esto Que flipas A ver, no sé cómo se hace esto Ajá No No sé cómo se hace, ¿vale? Voy a mirar si por la caja pone algo Un noble caballero Jedi con extraordinarios poderes Ya, si a mí me gustaría saber cómo se le enciende la espada Pero bueno En la base de la espada La espada láser de Obi-Wan Más cosas Es que tenemos muchos Aquí tenemos Iba a hablar también como Yoda Pero tampoco me sale Porque hablo descolocado Pero aquí tenemos al maestro Yoda El Jedi En Vamos El super Jedi este Gran maestro Tú eres Vamos a verlo Ah, mira Este ha salido bastante Relativamente fácil La tarjetita de Yoda Sí, que no les estoy dando la vuelta Porque la primera vez Y veo que tiene un código o algo así Entonces como no sé para qué vale Pues Pues sigo No lo sé Es que ya os digo Que es que Disney Infinity no tenía ninguno Y ahora pues Tengo todos estos de Star Wars Todos chulos Bueno, pues aquí tenemos al maestro Yoda Muy guapo Sale súper monoso No es que sea un bicho mono Pero es que sale mono Y todo Aquí lo tenemos Muy majo Vamos a ponerte ahí Ahora vamos con El súper malo Malísimo Malo preferido de muchos Bueno, si quiere salir Porque a lo mejor es tímido Me ha salido tímido Sí, yo creo que me ha salido tímido Este Darth Vader Adiós Se suicidan las cajas Después de la muerte Enseño la carta La cartita de Darth Vader Bueno, este también es uno de mis favoritos Porque este sí que es un malo Como Dios manda Es más un malo que el demonio El hombre Pero eso es lo que mola Que los malos sean malos Que por cierto Hay gente que se queja del malo Del nuevo, del Calle Oren A mí me gustó No sé Me parece un malo muy odioso Hay que darle tiempo Como debe de ser un malo Bueno, pues aquí tenemos aquí Al señor Vader Muy bien Se oye Miku quejarse de fondo Y bueno, ahora voy a abrir estos dos packs ¿Vale? Que son packs de figuras Que te vienen tres Pues este por ejemplo Viene Luke Skywalker Leia Una cosica aquí De la estrella de la muerte Y bueno Pues estos son Obviamente son de las primeras pelis Primeras, primeras Porque son jóvenes O sea, ahora en la peli no salen así Ya os lo digo Y bueno Vamos a abrirlos Enfoca para allá Enseña las figuritas Mientras yo sigo musilando cajas Vamos a ver Que esta es más sólida Y tiene más cosas A ver Aquí tenemos Ah mira Es una cartita De Luke y Leia A ver Voy a empezar por esta Que es la más tal Que es la Bueno Enseñala tú Sil porfa La estrella de la muerte Una miniatura de la estrella de la muerte Aquí tenemos Al señor Luke Skywalker Y aquí tenemos A la princesa Leia Con sus bonitas ensaimadas En la cabeza Mola mucho Mola, mola Bueno Voy a ir yo abriendo La última Bueno La última De las cajas De miniaturas Esta es la de La nueva película La de el episodio 7 Con los dos protagonistas Que no voy a hablar mucho Porque no quiero spoilear Así que Vamos a enseñarlos Y ya está Baste saber Con que son protagonistas Y ya está No voy a decir más No vaya a ser Que luego se me enfade la gente Ahora dirán ¿Nadie sabía que eran los protagonistas? ¡Asquerosa! Eh... Sí Sí Bueno A ver Vamos a enseñar Como la cartita Que se ven aquí Finn y Rey Espera que lo saco Un momentito Aquí tenemos La miniatura es un Un... Como un casco De un soldado Es que no quiere salir Ahora voy Que es tímida Esta también es tímida Aquí tenemos a esta Que mola un pegote Por cierto En la peli La señorita Me mola El peinado Que trae Con los tres moños Detrás Y bueno Le han puesto El arma que lleva ella Que es el palo este Bueno Iba a decir una cosa Pero tampoco la digo Y aquí tenemos a Finn Al otro protagonista Bueno Este muchacho Con su pistola Muy majo Que serio Sales hijo Pero no sé Porque luego La peli no es serio Es tocachondo El chaval Y bueno Y ahora vamos a mostrar Esto ¿Vale? Que esto es el juego ¿Vale? Bueno Es el starter pack Del juego Disney Infinity Porque bueno Si en este juego Pues las figuras Siguen molando ¿Vale? Valen de coleccionismo Pero en este juego Funcionan ¿Vale? Decir que todas las figuras Disney Infinity Funcionan En todos los Disney Infinity No solo estas A ver O sea En este juego Valdría cualquier tipo de figura Quiero decir De monstruos S.A. O de lo que sea Quiero decir De cualquier peli Y estas también valen Para cualquier otro pack De Disney Infinity Voy a abrirlo Que esto tiene su movida Porque aquí A ver Un momentín ¿Eh? Voy a sacar primero A ver si puedo Las figuras Que aquí también vienen Tres figuritas ¿Vale? ¿Veis? Aquí vienen tres figuritas También Aquí está la Carta Que no sé si vienen Sí Vienen los dos en uno Es Anakin ¿Vale? Y la chica No recuerdo su nombre Porque no recuerdo su nombre Así que Ahora será cuando me digan Lira Poser Pero no Es que no me acuerdo El nombre de esa tía ¿Qué le vamos a hacer? ¿No lo pone por detrás? ¿No lo puedes coger la caja? Sí A ver Sí Que además vamos a sacarlo La miniatura esta Que realmente no sé si vale para algo Creo que sí Siempre tiene que valer para algo Aquí tenemos a Anakin Cuando era un hermoso joven Un joven hermoso Mira que hermoso es Y aquí tenemos A esta otra muchacha Que no me acuerdo de su nombre Lo siento muchacha Algún día recordaré tu nombre A ver No No pones su nombre Por ninguna parte Y esta la verdad Es que no es quien Cuernos es Esto creo que No sé si es de las guerras clon De... Sí, es que me suena más de eso O de... Es que las tengo muy... O sea, las vi Yo todas las pelis de Star Wars Las vi pero en su momento Entonces... No, es que creo que esto es de unos cortos Que había como... Sí, que eran así como Por ordenador O sea, no era una peli Con actores reales Que era tal Bueno, y aquí tenemos el juego ¿Vale? Disney Infinity 3.0 Que tiene A ver Bueno, el juego A ver, lo puedo abrir si queréis Pero ya sabéis que los juegos de ahora No traen ni manual de instrucciones Ni nada Entonces... Sí, sí, ya voy Ya voy Que Silvia me echa la bronca Porque no se ve en la cámara Si yo lo sé Pero es que si no A ver Enfóqueme usted Aquí tenemos el juego El CD de... ¿Vale? El CD de Disney Infinity Y pues el librito este Que como siempre Pues que no traen La gran cosa ya a los juegos Que antes sí que te traen Un manual de instrucciones Todo guapo Pero ahora pues no Ahora te traen pues... Solución de problemas Garantía Etcétera ¿Vale? Simplemente Pues eso El jueguito Para poder jugar con Las figuras Estas son las instrucciones Para utilizar las figuras Supongo Y para que esto funcione Necesita Voy, ¿eh? Ya voy Bueno, no sé Si ya voy o no Yo creo que no voy Dios, que está duro Ahora Esto es la base ¿Vale? A ver Que le quito la... La bolsa Para que se vea bien Esto es la base Tiene un cable Aquí para conectarlo Y en esto Pues se ponen Las figuritas Obviamente Bueno, iba a decir La espada se ilumina No, bueno Tampoco es la de este Es la de Obi-Wan Que está por ahí Pero claro No está enchufado Así que tampoco se iba A iluminar Entonces cada figurita Estas Que decía Si valdrán para algo Encajan en este Y todas las que son Figuras de personajes Encajan en En estos dos ¿Vale? Realmente No sé cómo funciona Porque ya veis Que lo acabo de desempaquetar Y nunca ha tenido Disney Infinity Pero debe de molar Bastante Bastante, bastante Así que pues bueno Creo que ya Con esto Finaliza el unboxing Aquí tenemos Todas las figuras La verdad es que Es una pasada Creo que Bueno, este juego Está para Wii U También está para Play 4 Porque sé que un amigo Tiene el de Play 4 Creo que el de Play 4 También tiene una figura Exclusiva Que solo te lo venden Con el juego de Play 4 Y tal Pero bueno Estas son las Creo que es toda la colección Que hay de Por ahora De Disney Infinity Para Wii U Bueno, las figuras También valen Para cualquier Plataforma ¿Vale? Pero bueno Me dejo de enrollar ya Que me estoy enrollando mucho Simplemente pues eso Que molan un montón Que como yo no tenía Suficiente vicio Con los Amiibo Pues ahora también tengo Esto Para tener más vicio De otras cosas Que están súper bien hechas Que ya os contaré Por Twitter O si Tengo tiempo Lugar y hueco Para hacer algún vídeo De esto No lo sé No prometo nada Ya sabéis Pero bueno Yo os iré contando Qué tal el juego Qué tal se juega Con las figuritas Y tal Y nada más Espero que os haya gustado Mucho el unboxing Si es así Dadle a like Pasaos por el canal Del camarógrafo Silcrep Si queréis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Hasta luego Adiós Adiós